Música 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 Ahí está el lago Al fin Estamos llegando 3 horas y 10 de camino Por mi madre Música Música Hoy me quedamos que ir a la 1 de 69 Y la verdad Tengo frio Estamos a punto de cancelar el tour pero Te tengo fe así que tenemos que ir La gente está que está lista Ahí nos vemos Bueno, si me preguntan que estamos desayunando Estamos teniendo café obviamente para despertarnos Y bueno algo ligero porque dicen que No podemos comer nada de grasa si no nos mata He comprado pan de chapla Y le he metido un poquito de atún Con limón y un poco de frutos secos como pecan Y todo para dar un poquito de energía Cuidado, que cuidado No creo que eres sueño No hemos dormido nada Dicen que para poder llegar al tour de la laguna 69 Tenemos que salir con tiempo Entonces ya son las 6 y media Y si no salimos ahorita no vamos a llegar antes de las 7 y media acá Música 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 Bueno gente estamos llegando ahorita a la laguna de 69 Vamos a pasar por 2 lagunas más Y pues vamos a ver que nos depara el destino Tenemos una caminata de 2 horas y media A 3 horas Y esperemos que las piernas después ahí nos den Porque la verdad no ya es más destruido que carajo Música 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 Vamos bajando un toque, acá hay una parada, vamos a ver esta pequeña tiendita que tenemos aquí, comprar productos básicos de necesidad, también tiene su postrecito y lo más importante es fruta, cuando hagan trekking es solamente fruta o alimentos que no sean grasosos, por ejemplo nada de guisos, nada de que pueda estimular o generar que vomiten o nada por el estilo, tu cochita, quien eres tu caracho, quien eres tu, asumo que después en un toque ya seguiremos a unos 45 minutos a la primera laguna que es Yanganuku y luego ya seguimos con otra más y al final terminamos con la laguna 69, después de dos caminatas aproximadamente, así que tenemos todavía un largo camino por acá y hoy mismo regresamos a Lima. Estamos en vivo y en directo desde la laguna, la primera parada que es la laguna Chinancocha, Chinancocha. Bueno, estamos iniciando ahorita el camino, va a ser una de las dos horas de camino, aproximadamente 4 kilómetros para poder llegar a la laguna 63. Mira, un dato importante cuando ustedes bajen, es siempre tener la espalda hacia atrás, nunca bajen así. Siempre hay que estar bien atentos porque en cualquier momento puedes chocarte con un tronco y pasar como que puf, lo mismo. Aquí hay que tener cuidado, siempre es recomendable juntarse con un grupo de que tengan guías, gracias, gracias. Lo terminé por los nevados. Acaba como carperucito de roja, pero tiene que ser un carperucito de roja. Tienen que ver esa presosidad de paisaje del niño. El aire está un poquito más ligero que el día de ayer, porque obviamente estamos a menor altura, pero de todas maneras siempre mantener la respiración, respirar por la nariz. Y si tienen que en un momento que están un poco cansados o agotados, descansar. Vamos aquí con Amelia. Amelia. Hermosa es Amelia. You and me. Es la belleza de Perú. Son tres horas de caminata los tienen. Yo estoy aquí con mi báculo, tipo más suave. Miren esa belleza de las cámaras. Estamos bien arriba. Lo curioso es que el agua ni siquiera cae a velocidad. Bueno gente, llevamos casi una hora caminando a buen ritmo, en realidad no vamos a parar mucho. Miren, ven abajo esa gente, por allá, al fondo así como pulgarcito, por esa línea. Ya, son nuestros amigos. Hace un toque bien en la montaña, si no. Y ahora la vemos más de cerca. Vamos a seguir, tenemos que seguir hacia arriba todavía. Falta poco, falta poco, una horita más de camino. El frío de las orejas nos da soroche. Así que como buenos aventureros. ¡Estamos siguiendo! Miren esta belleza. Díganme si no vale la pena. Hasta allá. Hasta allá, llegando a la cima de esa roca, ya me voy a dar la laguna. ¿Ves esa V que se forma? Ahí. Tienes que subir por allá, bordeas allá, da la vuelta, sigues caminando un poquito para arriba y llegas. Ya va, chévere, gracias. Estamos a unos 40 minutos. Hemos venido allá. Todo camino plano. Ahora vamos a subir en zig zag hasta la altura de la montaña. Detrás de mi montaña. Está mi laguna 69. ¿Por qué le puso la laguna 69? Recuerden esa laguna cuando faltaba un año de camino. Hemos subido todo como 40 minutos. Y estamos a punto de llegar. La verdad que si me preguntan no lo volvería a subir. Tres minutos te quedan, tío. Tres minutos, pues vale. Tres minutos nos dicen acá. Vale la pena, dicen. Con fe, con fe, gente. Casi tres horas de camino. Vamos a ver. Miren esa belleza. Estamos llegando ya. Ahí está el lago. Al fin. Estamos llegando. Tres horas y diez de camino por mi madre. Y bueno, ya saben que yo me quería bañar gente. Pero lamentablemente no se puede. Estamos a 4604 metros sobre el nivel del mar. Bueno gente vamos a ver si aguanta al menos meterme completo Pucha si muero ya pues me llevan Un toque nomás si no muero de hipotermia Bueno gente un trato conmigo Te puedes tirar al agua pero ni bien entras y al siente este frio quieres nadar y sientas Es que te vas a congelar y sales al toque porque te quedas 2 minutos o 30 segundos mas de hipotermia Bueno gente estamos aquí disfrutando de un picnic con toda la gente que logro llegar con los survivors ¡Bravo! Recomendaciones, agua, comidas no grasas, atún, limón Mínimo un litro de agua Se lo vamos a llevar la basura Obviamente se meten en su bolsita para no dejar plásticos, no dejar metales porque la laguna es virgen Es cristalina la laguna Osea yo ya la contaminé con mi cuerpo lamentablemente pero... Es casi como nosotras Como las chicas, virginales, casas puras e inmaculadamente Yo voy a llenar un poquito mas de lleto y me agarre la mano Bajando la montaña hemos recuperado casi a la mitad, osea 25 minutos de la cima Algunos compañeros mas y que lamentablemente no creo que lleguen Nos hemos pedido que por favor bajen porque por seguridad también y por tiempo Se están dando cuenta la montaña a la mitad te salga con sombra Y eso hace que también puedes generar hipotermia y el frio también ¿no? Siempre cuando vayan a escalar o vayan de viaje vayan a pasaportos especiales Los míos a la justa tienen unos cuantos agarres pero hay otros que son mas pronunciados Y eso va a ayudar a que ustedes también tengan un mejor agarre y seguridad al bajar No les miento, hay tres o cuatro curvas que si tu pisas mal te resbalas Y no tienes nada con que agarrarte te vas de largo al acantilado Pues nada, estamos esperando Ha sido una experiencia que no volvería a ser en mi vida De verdad, son tres segundos y media que... Pero ha sido bueno para despejar los pulmones Para conocer un lugar tan hermoso que es precioso, de verdad Bueno, de esta manera terminamos el viaje Estamos cansados, agotados, quemados, valoridos Pero bueno, es buena experiencia, me trae mi palo a hacer con lo que he escalado creo Todo el video, la web de 69 Para ver como los pinto y los uso como de colación en mis años Pues nada chicos, vamos a ver el video